Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta última conferencia del ciclo ERRONCA que Jaquíunde organiza y que dentro de este ciclo existe la serie de conferencias que hemos dado sobre enfermedades neurológicas de la vejez. Hoy, como saben todas ustedes y todos ustedes, vamos a hablar del tratamiento y de la prevención del ictus. Pues, esta reunión se ha celebrado con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido que existe en Guipúzcoa. Bueno, nosotros tenemos un interés especial en que las asociaciones de pacientes cobren interés porque entendemos que, por un lado, son asociaciones que despiertan a la sociedad de que existen este tipo de pacientes a que se debe de prestarles una atención especial y a que se debe de investigar en esta serie de enfermedades. Yo creo que las asociaciones tienen una gran importancia y por eso entendemos que aquí deben de estar presentes. José Manuel Amador es el presidente de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Guipúzcoa y tiene la palabra para dar un poco a conocer lo que es la enfermedad y cuáles son sus actividades. José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Como bien ha dicho el doctor Martí Massó, yo soy en este momento el presidente de la Asociación ATC de Daño Cerebral de Guipúzcoa. Agradecemos muchísimo desde la Asociación al doctor Martí Massó la oportunidad que nos brinda para poder exponer nuestro trabajo, nuestra labor y hacer divulgación de ella. ATC es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 1994 y está formada por familiares de las personas afectadas del daño cerebral adquirido. El objetivo es paliar en lo posible los efectos que producen estos problemas. ATC ha sido una asociación declarada de utilidad pública el 10 de noviembre del año 2010. Somos 420 socios, somos poquitos, aunque nuestra labor es muy importante, no somos muchos. De los 420 socios, 203 están afectados y la mayoría, el 70% de ictus. El daño cerebral adquirido, que supongo que luego las dos doctoras que nos van a dar la conferencia lo explicarán muy bien, en definitiva es una afección que se produce de manera súbita en el cerebro, en las estructuras del cerebro, que previamente se habían desarrollado con normalidad, es decir, unas personas absolutamente normales, pero que en un momento determinado, o bien por un ictus o por un accidente de tráfico o por alguna otra enfermedad cerebrovascular, pues tienen un traumatismo y se quedan de mala manera, vaya, de hecho, de otra forma. Las consecuencias más habituales, pues es eso, son los déficits físicos, las semiplegias, las semiparesias, los déficits neuropsicológicos, de atención de memoria, de comportamiento, de cambios de humor. En definitiva, estas personas lo que hacen es repercutir mucho en su ámbito familiar. Nosotros intentamos ayudar precisamente, además de a estas personas, a las familias. En definitiva, nuestra principal labor es apoyar a estas familias y explicarles un poco qué es lo que tienen que hacer cuando después de estar un tiempo en un hospital salen a la calle y no saben, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Pues entonces es donde nosotros entramos para poder hacer esta labor. Tenemos dos sitios donde poder acudir. Uno es en el edificio Chara, en el Paseo Zarategui, en Inchaurrondo, y el otro está en el antiguo, en la calle Bersolar y Salvador, que está casi junto al polideportivo de Ventaberri. El año pasado aumentamos, desgraciadamente, nuestra cuota de socios y de participantes porque tuvimos 43 casos nuevos. De los 43 casos nuevos, 33 fueron hemorragias cerebrales. Cinco fueron de traumatismos, dos tumores y otros tres que no están un poco sin definir. Los servicios que ofrecemos son estos, sobre todo la atención a la persona afectada y a sus familiares, sobre todo, la atención social y una valoración inicial para indicarles hacia dónde pueden desarrollar o hacia dónde pueden ir. Los programas son dirigidos a la familia y a las personas afectadas, como digo. Tenemos valoraciones neuropsicológicas, atención psicológica, rehabilitación, fisioterapia, logopedia, talleres de memoria, en fin, todo lo que podemos hacer para esto. Si cuando la persona afectada está en el Hospital Universitario Donostia, por ejemplo, pues también les diré que tenemos un despacho en el pasillo que une lo que es la antigua residencia del Hospital Donostia con el materno infantil. En ese pasillo hay un despacho en el que estamos el primero y el tercer jueves de cada mes. Y ahí es donde damos la orientación y toda la información que ustedes nos puedan solicitar. Ya digo, nosotros no somos muchos, somos pocos. La asociación es importante porque la labor que desarrollamos está en este hueco que queda en medio entre el hospital y los servicios sociales, digamos. Ahí es donde nuestra labor se desarrolla de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, José Manuel. Primero voy a explicar por qué escogí este tema para la conferencia última que cierra este ciclo. Los ictus son en este momento la causa más frecuente de ingreso hospitalario en nuestra unidad de hospitalización del Hospital Universitario Donostia. Pero no es solo por el hecho de que sea una causa frecuente, sino que es una causa importante de mortalidad, sobre todo en mujeres mayores, y es una causa de incapacidad muy notable. Pero por otro lado hay dos aspectos que a mí me parece que es importante que todo el mundo conozca y que se divulgan. Uno de ellos es, tenemos medios adecuados para tratar de forma aguda al ictus. Cuando ocurre el ictus en las primeras horas, si se actúa de una forma correcta, el pronóstico cambia, es diferente y mejora. Y esto se sigue un protocolo que conviene que todo el mundo lo conozca y que conozca los síntomas y lo que tiene que hacer. Y segundo, que tenemos medidas para prevenir la aparición de un ictus. Y yo creo que toda la población debería de conocer cuáles son las medidas de prevención de contraer un accidente cerebrovascular. Para dar esta charla tenemos a la doctora Ana de Arce y a la doctora Maite Martínez Zabaleta. Voy a hacer una presentación conjunta. Me hubiera gustado igual decir cosas específicas de una o de otra, pero les he dicho, mira, voy a hacer una presentación conjunta. Las dos son neurólogas del servicio de neurología del Hospital Universitario de Donostia. Las dos hicieron la residencia, su especialización, los estudios de especialización en nuestro hospital. De alguna forma ellas han desarrollado prácticamente toda la actividad dentro del hospital. Y desde el principio ellas son las que impulsaron, las que organizaron, las que se encargaron de formar la unidad de ictus. En este momento nosotros estamos muy orgullosos de tener una unidad especializada en el tratamiento de ictus, donde los pacientes ingresan las primeras 24 o 48 horas con un accidente cerebrovascular. Yo creo que ellas son muy competentes en el tema del manejo de pacientes con enfermedades cerebrovasculares y conocen muy bien su oficio y su profesión. Yo suelo decir que si tuviera un ictus me gustaría que me atendiera cualquiera de las dos. O sea, que les agradezco mucho el que hayan venido y espero que nunca me tengáis que atender, pero si no ya sabéis que me encantaría que fuera atendido por vosotros. Gracias a las dos. Y ahora os organizáis la… Primero yo creo que va a hablar la doctora Ana de Arce. Buenas tardes. Bueno, hemos titulado la charla de esta tarde la prevención y el tratamiento de las enfermedades cerebrovasculares. Yo entiendo que la mayoría de ustedes no son médicos, salvo mi jefa y mis compañeros, y he preparado la charla de una forma que espero que sea comprensible, evitando los términos muy concretos de nuestra profesión. Lo primero, vamos a hablar de ictus. Vale, ¿qué es un ictus? Nosotros definimos un ictus como un déficit focal de inicio ictal y causa vascular. En palabras que se entiendan, un ictus es cuando al cerebro… ¿Ah, sí? ¿Se oye ahora, Maite? ¿Sí? Vale. Es lo que le pasa al cerebro cuando no le llega la sangre. No a todo el cerebro de repente, no a todo el cerebro a la vez, sino a una parte del cerebro. Y es algo que sucede de repente. Uno está normal y de repente el cerebro, en cuanto no le llega sangre, deja de funcionar. Tolera muy mal, muy mal la falta de sangre. Entonces, es como si apagáramos el interruptor de la luz. A una zona del cerebro que se ocupa de que podamos mover la mano, deja de llegarle sangre, dejamos de poder mover la mano. De repente, en segundos, uno está bien y de repente está paralizado de una parte del cuerpo. Es inmediata. Y los síntomas que produce un ictus dependen de qué zona del cerebro sea la que se queda sin sangre. Bien. ¿Por qué es tan importante el ictus? ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué algunos pacientes dicen esa enfermedad que está de moda? Bueno. Es muy importante, primero, porque es muy grave. Y luego, porque es muy frecuente. ¿Cómo de grave es el ictus? Pues en nuestra sociedad resulta que es la primera causa de invalidez. Yo en la foto he puesto a una persona en silla de ruedas porque el ictus hoy en día es la primera causa de que necesitemos otra persona que cuide de nosotros para poder hacer las actividades de la vida diaria. Primera causa de invalidez. Y además, es también una causa muy importante de mortalidad. ¿Vale? Además de ser muy grave, es que es muy frecuente. De tal manera que se calcula que una de cada seis personas va a tener a lo largo de su vida un ictus. Por todo eso, hemos dedicado mucho esfuerzo a estudiar las causas y a intentar prevenirlo y a aplicar tratamientos. ¿Qué tipos de ictus hay? Un ictus puede ser un infarto cerebral o puede ser una hemorragia cerebral. ¿Qué diferencia hay? En la foto que tenéis en pantalla, el primer dibujo es una arteria que se ha roto y la sangre se sale, se sale hacia el cerebro. Eso es una hemorragia. El segundo caso, a eso le llamamos ictus hemorrágico. El segundo caso es un tapón en medio de la tubería, que sería la arteria. Eso es un ictus isquémico. Entonces, hemos utilizado muchísimas palabras para definir el ictus. Ictus era ataque cerebrovascular, ictus era un ACVA, era un derrame, una embolia, una trombosis. Todo eso son palabras que se refieren a lo mismo, es a esta enfermedad. Que puede ser cuando se rompe un vaso, es un ictus hemorrágico, y cuando hay un tapón, es un ictus isquémico. ¿Por qué es tan urgente atender al ictus? ¿Por qué corremos tanto? Bien, porque el cerebro, cuando tolera muy mal, muy mal la falta de sangre. Entonces, lo que al principio es una zona que no funciona, que en el dibujo es esa zona que está pintada de rosa, después empieza a morirse esa parte del cerebro por la parte más profunda, por el centro de la lesión que se ha quedado sin sangre, la parte más profunda, que es la que menos sangre le llega, empieza a morir. Y acaba por morirse toda la zona que está afectada, toda la zona que correspondía a esa zona a la que no llega sangre. Vale. Si actuamos cuando el cerebro está apagado, pero todavía no se ha muerto, podemos recuperar el cerebro por completo, como en ese dibujo. Si actuamos pronto, pero no tan pronto, nos quedará una zona de infarto más pequeña, que está representada en azul. Y si tardamos tiempo, se quedará el infarto completo. Esa zona del cerebro está muerta y no se recupera. Y eso solamente depende de llegar a tiempo para rescatar la zona del cerebro. ¿Cómo hacemos para llegar a tiempo? Primero, he dicho que el ictus, los síntomas del ictus aparecen de repente, de estar normal a de repente tener el ictus. Bueno, pues dependemos de que los que están a nuestro alrededor en ese momento se den cuenta de que estamos teniendo un ictus. Y para eso es para lo que hablamos, para lo que damos en estas charlas. Entonces, ¿cómo sabemos que a la persona que tenemos cerca o lo que estamos viendo le está dando un ictus? Vale, pues es alguien que de repente le deja de funcionar las cosas más frecuentes. Y lo que voy a insistir es, pierde la fuerza en medio cuerpo, incluida la cara. La cara se cae hacia abajo, pierde fuerza en el brazo, pierde fuerza en la pierna. O no puede hablar o, es más difícil de observar, pero bueno, hoy es el día de Santa Lucía, pérdida de visión de la mitad del campo visual, de repente. Lo más importante es que esto sucede de forma muy brusca. Insisto, hemiparesia o hemiplegia, como nos han dicho antes, llamamos a cuando se pierde la fuerza, un poco o del todo. Y generalmente afecta, no sé si se ve cuando pongo así, a mitad de cuerpo, brazo, pierna y cara. Eso es por una lesión en una zona de la corteza cerebral donde está representada toda la parte motora del cuerpo. Lo de no poder hablar también de repente, eso es más difícil de observar. Y he traído ejemplos para que veáis. En urgencias, el familiar o el que ha visto el ictus nos suele decir, no le entendía lo que decía. Decía cosas absurdas, decía tonterías. Este es un ejemplo de una afectación de la zona del lenguaje, de esta parte de aquí atrás, que es la zona del cerebro que controla el lenguaje. Y esto es lo que le pasa a una persona que tenga ese problema. ¿Qué veáis? ¡Au! Al chumar borrbat. ¡Bai! ¡Mar borrbeu bat! ¡Amaia, abe, amada! ¡Eta em, beste, onia! ¡Hemen obia, ozor bat, oizelait! ¡Eta emmenaite, aintendit! ¡Aimbetamoto, aimeba, eta aintenda! Está hablando de euskera, pero no se entiende lo que quiere decir. Ella es una mujer que pone adulta y sabe leer. Es un lenguaje incomprensible, no se entiende nada. Ella está bien, no está demenciada, no está loca, pero su cerebro no funciona y no puede hablar. Esa es una forma de alterarse el lenguaje, no le entendía lo que me quería decir porque decía tonterías, cambiaba las palabras, decía cosas absurdas. Eso es un síntoma de que le está dando un ictus y eso pasa de repente, eso es un ictus. Y esta es la otra manera, que es cuando intentas hablar y no puedes. ¿Qué es esto? Esto es muy distinto de lo de antes, pero no deja de ser que no puede hablar. Pues en este caso está afectada esta parte de delante del cerebro. Ella tampoco puede hablar, tampoco puede decir las palabras, tampoco puede leerlas. Y además en la mayoría de los casos, entiende. ¿Dónde pone o olvide el trabajo a casa? En los dos casos está teniendo un problema del lenguaje, que es el otro síntoma que decíamos que se podía observar y que es muy fácil porque hay ictus que es imposible darse cuenta que están pasando porque son muy difíciles de explorar, también para nosotros. Pero la mayoría de las veces, y esto es una enfermedad muy frecuente, lo que pasa lo podemos ver. Y puede ser o que pierdan fuerza de repente o que de repente no puedan hablar. Estas son las cosas que hay que fijarse. El otro síntoma que os he hablado es la hemianopsia. Hemianopsia es cuando de repente deja de funcionar la parte de atrás del cerebro. En esa foto de los colores se apaga esa zona del cerebro porque no le llega sangre. Y vemos la mitad del campo visual. O no vemos lo que hay a la derecha cuando la lesión está en la parte izquierda del cerebro o no vemos lo que hay a la izquierda cuando la lesión está en la parte derecha. La corteza cerebral funciona de forma cruzada. Las lesiones, los ictus en el lado derecho afectan a la parte izquierda del cuerpo y los de la parte izquierda afectan al lado derecho del cuerpo y al lenguaje. Vale. Parece complicado, pero esto es muy sencillo y esto no es para médicos, es para cualquiera. Cualquiera puede detectar que alguien está sufriendo un ictus. ¿Cómo? De esta forma. Se tuerce de repente la boca, se cae de repente un brazo o se cae la persona porque no tiene fuerza en una parte del cuerpo y no puede hablar bien. Como los ejemplos que os he enseñado. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Muy fácil. Llamar a urgencias. Correr. Y con eso se salvan muchas vidas y además se salva muchas veces la función. ¿Qué va a pasar cuando uno activa el código ictus? O sea, cuando nosotros en la calle, en casa, vemos que a una persona le está dando un ictus y llamamos al 112, se activa un sistema que está establecido aquí que se llama código ictus. Y el código ictus supone que la ambulancia se compromete a derivar al paciente al hospital de Onostia porque es donde tenemos unidad de ictus y es donde tenemos los tratamientos para poner en pase aguda. Cuando se puede hacer algo se puede hacer en el centro de referencia que es el hospital de Onostia y llevan directamente desde cualquier parte de Ipuzcoa al hospital de Onostia. Y allí en urgencias te recibe un médico que te dice, sí, esto es un ictus o ya desde la ambulancia te pueden decir, oye, que no, que esto no es, vale. Pero si se confirma, si al médico que te atiende le parece que tienes un ictus, pasas a urgencias de forma preferente. Y allí se hace una exploración más compleja que ya no es tan simple como la que se hace en la calle, sino que se abarca a ver qué zona del cerebro está afectada. Porque el cerebro funciona como un puzzle, cada parte de la corteza hace una cosa. Y eso lo podemos ver en la exploración, normalmente es explorar un neurólogo experto. En esa exploración nosotros buscamos estas zonas de colores del cerebro, que es lo que corresponde a cada arteria. Si está la zona azul, pues sabemos que está afectada la arteria cerebral media. Si está la zona rosa, pues la arteria cerebral anterior. Y si está la roja, pues la arteria cerebral posterior. A nosotros nos vale para saber que los síntomas que tiene la persona corresponden a una zona del cerebro, a una arteria. Si exploramos y confirmamos que nos parece que tiene un ictus, directamente nos vamos a hacer un escáner. En urgencias, la sensación de que acompaña a los pacientes es que vamos corriendo todo el rato, porque estamos ganando tiempo para rescatar cerebro. Entonces, vamos al escáner para ver si el ictus que provoca esos síntomas es isquémico o si es hemorrágico. Si el ictus es isquémico, cuando ya está muy avanzado, veríamos una imagen así en el escáner. Está un triángulo negro. Pero lo normal, en urgencias, es que salgamos el médico y digamos, el escáner es normal. Y entonces el familiar dice, ¿y entonces? Entonces, no, el escáner es normal, quiere decir que todavía no se ve infarto, todavía no se ve el cerebro negro, porque estamos en ese momento en el que todavía no ha empezado a ennegrecerse la lesión. Si el ictus es hemorrágico, si es un derrame, entonces sí se ve una bola blanca y eso lo diagnosticamos en el primer minuto. Salimos del escáner y vamos a la familia y decimos, pues es una hemorragia. Entonces, esos son los dos tipos de ictus que hay, el isquémico o el hemorrágico. Y en cada caso actuamos de forma un poco distinta. Hay un tratamiento que es común para todos los ictus, que es una serie de cuidados generales. Nosotros normalmente, el paciente que ha tenido un ictus ingresará en la unidad de ictus, salvo que sea un paciente terminal de otra enfermedad o que tenga una demencia muy avanzada y no se vaya a beneficiar de las cosas que se pueden hacer en una unidad de ictus. Pero la mayoría de los casos ingresarán en una unidad de ictus donde se hacen cuidados generales, que es una atención vigilada, monitorizada, no es una uvi, pero sí es una unidad especial en la que hay una vigilancia más intensiva y se está controlando la frecuencia cardíaca y se está controlando la oxigenación de la sangre y se está controlando la temperatura, la tensión arterial y la glucemia de forma muy frecuente. ¿Para qué? Pues para prevenir y tratar las complicaciones que tiene en esta enfermedad muy tempranas. Y luego, en algunos casos, por desgracia, no en la mayoría de los casos, pero en algunos casos hay un tratamiento específico, tanto del ictus isquémico como del ictus hemorrágico. En el caso del ictus isquémico, y os recuerdo que es cuando hay un tapón y la sangre no está entrando en el cerebro, tenemos lo que se llama tratamiento recanalizador, como en una tubería, quitar el tapón, deshacer ese tapón, deshacer ese coágulo para que la sangre vuelva a pasar. Y el tratamiento recanalizador lo podemos hacer de dos formas. Una es la trombolisis endovenosa, se llama así, y la otra es el tratamiento intraarterial. El primero de ellos, la trombolisis endovenosa, es el primero que empezamos a utilizar y es sencillamente un tratamiento que se pone en una vena. Es eficaz, pero eficaz no quiere decir que siempre funciona. No siempre que uno hace bien las cosas, llega a tiempo, se pone en la puerta de urgencia, diagnosticamos el ictus a tiempo y ponemos el tratamiento, no tiene un 100% de eficacia. La eficacia, de hecho, es de cada siete tratamientos que ponemos, una persona se recupera estupendamente. Pero se recupera estupendamente de una enfermedad que en otro caso produciría secuelas graves, invalidez, parálisis, pérdida del lenguaje. Entonces, el tratamiento evita una muerte o dependencia por cada siete pacientes a los que podemos tratar. Es un tratamiento muy sencillo, no es aparatoso, sencillamente consiste en que en la unidad de ictus te ponen un suero y durante una hora, con una bomba, con una maquinita, está pasándote este fármaco, que lo que hace es deshacer el coagulo. ¿A quién se le puede poner este tratamiento? Pues a toda persona con un ictus isquémico, isquémico, no hemorrágico, que lleve menos de cuatro horas y media desde que empiezan los síntomas hasta que le podemos poner el tratamiento. ¿A todos? Ojalá. Hay veces que no podemos ponerlo por cosas que le han pasado a la persona en su historia personal, en su vida, que hacen que sea de riesgo que al poner el tratamiento produzcamos una hemorragia. Nosotros lo que estamos poniendo es un fármaco que rompe los coagulos. Si nos pasamos, podemos provocar una hemorragia. Entonces, no podemos ponerlo cuando la persona ha tenido una operación reciente, un infarto reciente. Hay una serie de condiciones que preguntamos en la urgencia a los familiares o al enfermo, si puede contestarnos, sobre sus antecedentes personales, sobre su historia. Después, según la clínica, no a todos los ictus les podemos poner el tratamiento. El tratamiento depende de si los síntomas están mejorando solos, pues no nos arriesgamos. Si se le pasa solo, se le ha pasado. Si no se le pasa, pero es muy, muy grande y en el escáner ya vemos que hay parte de lesión, a veces, aunque lleguéis a tiempo y aunque todo lo hagamos bien, no se puede poner el tratamiento. Hacemos unos análisis de laboratorio. Si una persona tiene el azúcar mal o tiene las plaquetas mal, tampoco se puede poner. Y, por último, depende del escáner. Si en el escáner el infarto ya está establecido o tiene riesgo de provocar una hemorragia, pues tampoco podemos tratar. ¿De qué depende que el tratamiento funcione y que la persona se recupere por completo? Bueno, lo más importante, el tiempo. El momento en el que apliquemos el tratamiento, en el que recanalicemos el vaso, pero también el sitio donde esté la lesión. Esta es la curva de cómo influye el paso del tiempo en la aplicación del tratamiento. De tal manera que, si ponemos el tratamiento aquí, esto es el margen de beneficio, pues el beneficio es mucho mayor que si dejamos que vaya pasando el tiempo. La curva va hacia abajo. Y el otro factor que influye en que el tratamiento funcione o no es el sitio donde está el tapón, donde está el coágulo, el trombo. De tal manera que si está en una arteria grande y el coágulo es grande también, las posibilidades de que se deshaga van disminuyendo. Mientras que si está en una arteria, nosotros decimos, más distal, más lejana al origen, más estrecha, es más fácil que se deshaga y es más fácil recuperar la función. Por suerte, ahora tenemos, bueno, hace ya tiempo, tenemos otro tratamiento que vamos programando ya desde el escáner directamente. Hay veces que decimos, mire, le vamos a subir a la unidad de ictus, le vamos a poner trombolisis, le vamos a poner un tratamiento, pero vamos a ir ya avisando a los radiólogos intervencionistas. Claro, todo eso, y además corriendo y en urgencias, muchas veces los familiares van perdidos. Lo que hacemos en el segundo paso, cuando ya vemos que el trombo está en un sitio grande y que va a ser muy difícil que se rompa, es ir preparándonos para hacer una, no es una operación, pero sí se hace en una sala de radiología intervencionista, de la angiografía digital y muchas veces con anestesia. Lo que hacemos en esta segunda fase es intentar atrapar el trombo, quitar el coágulo directamente desde la arteria, como si limpiáramos una tubería. Lo que hacemos es, literalmente, introducir un catéter, introducir una guía, un tubo, en una arteria, en la ingle, navegar por las tuberías, por la aorta, por las arterias, hasta el corazón y desde ahí hasta la arteria carótida, en el cuello, y desde ahí a las arterias del cerebro, llegar hasta donde está el trombo y una vez que está allí pueden hacer dos cosas. Una, atravesar el trombo, soltar un muelle dentro del trombo y resbalarlo hacia abajo, tirar de ese muelle y sacarlo, cogerlo en la mano. Y el otro tipo de tratamiento intervencionista es un aspirador. Poner el aspirador justo donde está el trombo y chuparlo. Y entonces llevarse el coágulo. En caso de que lo que nos encontremos sea, en la diapositiva no se ve, pero en caso de que lo que nos encontremos sea una hemorragia, la mayoría de las veces eso no tiene tratamiento quirúrgico. Las hemorragias no se, la sangre coagulada, esa bola blanca que os he enseñado en el escáner, no se saca, no se extrae. Se deja donde está y se hacen cuidados de tensión, de temperatura, de focosa, la unidad de ictus, reposo, rehabilitación precoz, pero no hay operación más que en muy, muy pocos casos. Y el otro tratamiento es la rehabilitación. La rehabilitación, la fisioterapia, la logopedia, todo ese tipo de tratamientos para intentar recuperar la mayor función perdida posible. Siempre se mejora algo, pero no siempre se recupera. Hemos dicho que el ictus sigue siendo, por desgracia, la primera causa de invalidez en nuestro medio. Y con todo eso, por supuesto, el mejor tratamiento es la prevención. Es lo que os va a explicar ahora la doctora Martínez Zabaleza, qué podemos hacer para no tener un ictus y una vez que se produce un ictus, para no tener un segundo ictus. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Tenemos ya las ideas más claras. Sabemos que un ictus son muchas cosas diferentes. Ana nos ha explicado que fundamentalmente hay dos tipos. La mayoría de los tratamientos, como habéis visto, fundamentalmente específicos, hacen referencia al infarto cerebral, al ictus isquémico. Desgraciadamente, el hemorrágico no tiene tantas alternativas. Y yo quiero empezar, sin ánimo de abrumaros con números, explicándoos un poco lo que hemos conseguido como resultado de tratamiento en 2015, el año pasado, con todos los tratamientos que hemos aplicado o todos los pacientes que hemos atendido en el hospital. Veréis, el ictus, como ha dicho Ana, es muy frecuente. Nosotros en Guipúzcoa, y estos son datos reales, asistimos a 1.800 casos nuevos al año, muchos. La mayoría son infartos cerebrales, y estos son datos reales, 1.294, en todos los hospitales guipuzuanos. 1.000 hospitales donos, y la mayoría los vemos nosotros. Esto que veis aquí es una gráfica en la que describimos la cantidad de este tipo de tratamientos especiales que vamos consiguiendo aplicar. Y como veis, cada vez aplicamos más tratamientos, y esto es señal de que estamos haciendo las cosas cada vez mejor. Lo que hemos conseguido es que el 65% de los pacientes, después de siete días de tratamiento con nosotros, sean altables a su domicilio, porque tienen una condición que permite que eso sea así. Conseguimos que el 56% de los pacientes, en ese momento, a séptimo día, sean autónomos. Quiere decir que son capaces de caminar, de hablar, de cuidarse solos y de hacer una vida sin asistencia. Más del 50%. Muere, desgraciadamente, el 7% de los pacientes que atendemos en esos primeros siete días. Son datos muy buenos, comparables a lo que produce cualquier otro hospital, de ámbito nacional, internacional. A los tres meses, que es cuando se mide un poco el resultado real en este tipo de enfermedad, conseguimos que el 63% del total de los pacientes que hemos atendido sean autónomos. Son capaces de cuidarse, de vestirse, de comer solos, de caminar sin apoyo, etc. Crédeme que son datos de autonomía muy buenos. Pero como todo en la vida, esto tiene una doble lectura que también es verdad. Y es que el resto, el 40%, no es autónomo. Luego, con esto lo que quiero es reforzar la idea de que efectivamente asistimos, por muy bien que hagamos las cosas, a una enfermedad grave. No solo eso, el hecho de que alguien padezca un hito significa que en su cuerpo algo no funciona bien. Y eso significa riesgos futuros. Salvo que hagamos muy bien las cosas, y aunque las hagamos bien, porque no se trata de culpabilizarnos si nos ponemos enfermos. Tenemos que saber que una persona que ha padecido un ictus tiene una serie de riesgos de volver a padecer otro ictus o otro problema vascular, infarto miocardio, problemas de otro tipo. Estudios muy recientes en revistas reputadas dicen además que el ictus es un factor de riesgo para el desarrollo de una demencia o que el tener muchos factores de riesgo para este tipo de enfermedad también puede ayudar a que nos pase esto. Y con todo esto lo único que quiero subrayar es que sigue siendo mejor prevenir que curar. Por muy bien que estemos haciendo las cosas, es fundamental procurar que no nos pase. Y la buena noticia, porque estamos todos un poco tristes con tanto número y tanta desgracia, es que lo podemos conseguir, por lo menos en algunos casos. Hay mucho que podemos hacer por prevenir que este tipo de enfermedades sucedan. No quiero poneros listas de cosas, tenéis que hacer esto o lo otro, sino que quiero que entendáis un poco el fondo. Y para eso un breve repaso a lo que causa las enfermedades. La mayoría de las enfermedades, si no todas, son fruto de la combinación de la genética que tenemos y del ambiente en el que vivimos. Entendiendo como ambiente lo que comemos, el ejercicio que hacemos, los hábitos como el fumar, el beber, las infecciones a las que estamos sometidos. Hay enfermedades en las que la genética es determinante. Yo vengo a la vida con un código genético que determina que voy a padecer necesariamente una enfermedad, como esta persona que tiene una mutación en un gen que hace que provoque tumores cerebrales. Por ejemplo, por poner un ejemplo. El otro extremo son quizá las enfermedades infecciosas. Hay veces en las que, independientemente de la genética que uno tenga, si contactamos con un germen que es malo, por muy bien que nos defendamos, nos enfermamos. Esto es, por ejemplo, un herpes, por poner un ejemplo. Son dos extremos de esta situación. El ictus responde a este esquema. La genética tiene cierto peso. Hay algunos pacientes que tienen una mutación en un gen que hace que necesariamente vayan a desarrollar un ictus, pero son los menos. En la gran mayoría de las personas la genética predispone. Pero veis que la balanza está al lado de los factores ambientales. El peso de todo eso que he enunciado, que es lo que comemos, lo que nos movemos, el estilo de vida que tenemos es mucho mayor. Y ese es el mensaje positivo de todo esto. Estamos a tiempo, si entendemos que somos partícipes de cuidar nuestra salud, de evitar un gran porcentaje de problemas. Ictus, como os ha explicado Ana, son muchas cosas distintas. Y cuando hablamos de ictus y de todos estos avances, estamos refiriéndonos sobre todo al infarto y voy a seguir haciendo. El infarto cerebral o ictus isquémico es el 85% del total. Desgraciadamente no da tiempo a hablar de todo y voy a hablar menos de la hemorragia. ¿Qué causa un ictus? ¿Qué hace que una arteria de repente sufra una oclusión, un tapón, como decía Ana? Pues cualquier cosa que estropee las tuberías o arterias, que son los tubos que llevan la sangre a la cabeza. Cualquier cosa que estropee el corazón, que es el motor que mueve esa sangre, la circuitería. O cualquier cosa que hace que la sangre sea más gorda, hipercoagule. Las dos grandes enfermedades o motivos causantes de ictus son la arteriosclerosis y las enfermedades cardíacas, y en concreto una arritmia, que quizá os suene, que se llama fibrilación auricular. La arteriosclerosis es como la cala, la tubería de casa. Una enfermedad inflamatoria, crónica, que va depositando en la pared de la arteria porquería, condicionando un cierre de esa arteria. Con el tiempo esa arteria puede llegar a cerrarse del todo, y por eso la sangre no pasa. Puede romper un trozo de esa porquería que emboliza o migra a una arteria dentro de la cabeza, y la sangre no pasa, o puede complicarse. Arteriosclerosis, una de las cosas fundamentales. Otra, fibrilación auricular. El corazón late a un ritmo que marca un director de orquesta. En la medida en que pasa el tiempo, en relación a una genética determinada, a hipertensión, a distintas circunstancias, el corazón deja de latir a un ritmo regular, y hace la función de ese director otro que no es tan bueno, y empieza a latir irregular. Y en ese latir irregular, en esa bolsa de sangre que no deja de ser una cavidad, se forman cuajos, trombos, que migran al cerebro y tapan las arterias. Esa es la segunda gran causa de ictus. No son las únicas, por supuesto, pero son las grandes causas. Y las he mencionado porque, siendo verdad que cualquiera de nosotros puede padecer una arteriosclerosis o una arritmia, hay personas que tienen más riesgo que otras. Y eso es lo que se llaman factores de riesgo. Y quiero incidir un poco en esto porque creo que es importante distinguir qué es causa de enfermedad y qué son cosas que nos predisponen. Yo digo que los factores de riesgo son como los boletos en la tómbola del premio. Puedes tener muchos, pero no te toca el premio. Basta con que tengas uno para que te pueda tocar. Pero cuantos más tengas, más probable es que te toque. Digo todo esto porque creo que, probablemente, en parte por culpa nuestra, estamos bastante obsesionados con cosas como el colesterol, la tensión, los números, sin llegar a comprender exactamente qué significa cada cosa. Factor de riesgo son los boletos que hacen que yo tenga más riesgo de desarrollar un ictus porque favorecen que desarrolle arteriosclerosis. Sí, más o menos clara la idea del factor de riesgo. Más cosas. Hay factores de riesgo que no son modificables. En concreto, y ya aplicado al ictus. Hablo de la edad, que es un factor de riesgo muy importante y por eso estamos aquí. Hablo del género. No es lo mismo ser hombre que mujer. Los hombres, en general, por el hecho de serlo, tienen más riesgo que las mujeres, salvo los extremos de edad de la vida. No es lo mismo ser negro que oriental, que blanco. Tenemos probabilidades de desarrollar ictus diferentes. El tener una historia familiar de ictus también es algo que predispone. El haber sufrido, como he dicho, un ictus anteriormente. La genética que yo tengo. Son cosas que no puedo evitar. He venido al mundo con una genética, una serie de circunstancias que yo no puedo modificar y son factor de riesgo. Por eso esto del ictus nos puede pasar a todos. Pero me interesa más que comprendáis que hay cosas que sí puedo modificar. Y, de hecho, solo yo puedo modificar, como son las costumbres o los hábitos de vida. Y quiero incidir sobre todo en el tabaco, en la obesidad, en el consumo excesivo de alcohol y en el sedentarismo o la falta de actividad física. Hay otras cosas que también puedo modificar. Uno no es hipertenso porque quiere. Es hipertenso. Tiene la tensión alta. Pero si consigue hacer cosas para controlarla mejor, está haciendo bien las cosas. Las arritmias cardíacas, la diabetes, la hipercolesterolemia o las dislipemias, que es como llamamos a cualquier trastorno de las grasas en la sangre, la apnea de sueño, son factores que yo puedo controlar mejor y modificar mis riesgos. La influencia de estos factores no es la misma. Y en esto del ictus hay motivos de riesgo que tienen más peso que otros. Quiere decir que son peores. Y quiero destacar el tabaquismo, el ser fumador, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la diabetes y la fibrilación auricular y cada vez más el sedentarismo. Boletos en la tómola del premio. Factores de riesgo. Mejor tener pocos. Muchos en nuestras manos. Fundamentalmente hábitos de vida. Sobre todo esos que tienen mucho peso, como el tabaco. Otra idea. Los factores de riesgo no suman, multiplican. Con esto quiero decir que no es lo mismo un colesterol de 220 en una chica de 40 años sin ningún otro problema que un colesterol de 220 en un varón obeso y fumador. Se han estudiado grandes poblaciones de personas y se ha visto qué ha sucedido con ellas en el tiempo y qué características tenían. Y en base a eso se han elaborado calculadoras de riesgo. Nosotros podemos determinar o aproximar qué riesgo tiene la persona que tenemos delante de padecer un ictus, un infarto de miocardio, una muerte vascular en los siguientes años en base fundamentalmente a 4 o 5 factores de riesgo. No quiero que os abruméis con los colores, etcétera, pero quiero explicaros tres ideas. Veis que hay zonas en verde, zonas en rojo, zonas en naranja. Aquí dice mujer, hombre. Aquí dice edad, aquí dice colesterol y aquí dice tensión arterial. Y quiero reforzar un poco lo que ya he dicho. Mujer, 40 años, colesterol de 300, semáforo verde. Ese colesterol no significa nada para esa mujer. En la medida en que esa persona se va haciendo mayor, veis que hay más rojos. La edad es un factor de riesgo muy importante que hace que el resto multiplique su potencia. El colesterol en una persona de más edad tiene más importancia. La idea de fondo es no es un número, es qué persona estamos asistiendo. Y otra idea que yo creo que se deduce muy fácil y es fundamental. Fumador o no fumador. La misma persona con la misma cifra de colesterol y con la misma cifra de tensión está en verde o está en rojo en función si es fumadora o no. O mejor, si esa persona deja de fumar, convierte su riesgo alto en bajo. Ideas que creo que tenemos que reflexionar. Lo que quería era que comprendierais lo que es el concepto de factor de riesgo y que no nos tenemos que obsesionar con un número, sino que tenemos que entender que depende un poco de la condición general que yo tenga. Y que es bueno que controle hábitos de vida que solo está en mis manos controlar porque eso significa una reducción de riesgo muy importante. Decálogo de la vida saludable en cardiovascular. La idea que nos tenemos que llevar de aquí para prevenir en un futuro y en lo posible desarrollar un ictus. Uno, dieta adecuada. Tenemos que comer bien. ¿Cuál es la dieta adecuada? Esa que llaman dieta mediterránea. Es la única que ha demostrado ser protectora. Dejar de fumar. Mejor no haber fumado nunca, pero si lo hemos hecho dejar de hacerlo porque el riesgo cardiovascular se iguala al de un no fumador en no demasiado tiempo. Dejar de fumar si somos fumadores activos y los demás procurarnos estar al lado de fumadores porque el ser fumador pasivo también es un factor de riesgo. Reducir la ingesta de alcohol, realizar actividad física de forma regular, abstenernos del abuso de drogas, controlar la tensión arterial, controlar las glucemias en diabéticos, controlar las grasas y tratar las arritmias. Voy a incidir un poco en la dieta. ¿Qué es dieta mediterránea? Esto es un estudio reciente en el que se demuestra que una población que sigue una dieta de esas características desarrolla menos ictus, menos infartos de miocardio y muere menos por razones de riesgo cardiovascular que poblaciones que no siguen esa dieta. La dieta mediterránea, como creo que todos sabéis, es esa que lleva mucha fruta, mucha verdura, legumbres, más pescado que carne, lácteos desnatados, aceite de oliva, frutos secos, poca sal, evitar dulces industriales, básicamente eso. Dieta mediterránea, pobre en grasas y sal. Y después, ajustada por los factores de riesgo que yo tenga. Si soy diabético, pues el médico me dirá, controla las calorías en esto, en lo otro. Fundamental, lo que comemos. ¿Eso quiere decir que no puedo comer chorizo en mi vida? Hombre, pues no. Quiere decir que de vez en cuando puedo hacer excepciones, pero la idea de fondo es esa. No fumar. Quería enseñaros esto, como recordaréis, que esto, cuando se legisló no fumar en sitios públicos cerrados, etcétera, pues tuvo, aquello tuvo mucho, generó mucho debate, etcétera, pues ya se está viendo el impacto que ha tenido esa medida, que yo creo es buenísima y necesaria. Esto en concreto es un trabajo en corazón que han hecho los cardiólogos, pero desde que se implantó esa ley en 2011, el número de ingresos por infarto de miocardio en los hospitales ha caído drásticamente y creo que veremos lo mismo para ictus enseguida. He dicho evitar sedentarismo o actividad física. ¿Qué es actividad física? No hace falta que nos vayamos al chindoki o hagamos spinning. El ejercicio adecuado es ese que es constante la mayoría de los días de la semana se recomienda que 5 de 7 caminar, trotar suave, pedalear o nadar a un ritmo de intensidad moderada. No hace falta ser un atleta. Como parte del tratamiento porque a veces hacemos este tipo de recomendaciones en consulta nos dicen como voy a los recados es ponernos un chándal y caminar. Todo esto para todos nosotros con ánimo de evitar tener un ictus. Cuando ya hemos tenido un ictus esto mismo pero mucho más con severidad con regularidad de verdad. Y por supuesto no olvidar la medicación que será la de cada uno. No voy a entrar a hablar de fármacos ni siquiera como veis a hablar de cifras de colesteroles ni de tensiones porque creo que no es el objetivo. La idea de fondo es nosotros los neurólogos cuando hacemos este tipo de sesiones siempre ponemos una foto de un montón de profesionales porque veis a dos neurólogas hablando pero esto es de mucha gente. Nosotros llegamos a ver a los ictus en el hospital porque los pacientes con frecuencia acuden al médico de atención primaria y el médico de atención primaria se da cuenta de lo que pasa llama a la ambulancia y la ambulancia le trasladan de urgencias. Somos muchísimos profesionales involucrados. La atención al ictus pero fijaos he puesto un paciente una señora de 116 años a lo mejor la viste en el periódico. Esta señora es tan parte del equipo de tratamiento de su ictus como todos los demás porque ha sido capaz de llevar una vida seguro que ha tenido suerte en una genética favorable pero ha llevado una vida saludable que ha permitido pues envejecer a esta mujer con salud. Una especie como de conclusión de lo que son diez ideas que queremos que os llevéis de aquí. Una al ictus es como habéis visto un problema frecuente y grave. Puede afectar a cualquiera aunque hay personas que tienen más probabilidad de padecerlo que otras y aunque he insistido en que hay muchas cosas que podemos evitar no significa que el hecho de que tengamos un ictus signifique que hemos hecho algo mal pero hay mucho por hacer. A pesar de las mejoras en el tratamiento seguiremos asistiendo a pacientes con ictus no es una enfermedad sino muchas distintas sin embargo el problema final siempre como habéis visto es la interrupción de flujo y la falta de aporte al cerebro como consecuencia de lo cual como nos ha contado Ana notaremos síntomas de forma brusca que serán unos u otros en función de la parte del cerebro que haya fallado. Cuando notemos estos síntomas por favor 112 112 coordinación de emergencias y en su defecto hospital el hospital más próximo. Algunos pacientes se benefician de tratamientos que deben aplicarse en las primeras horas el tiempo fundamental. Con todo sigue siendo mejor prevenir que curar y en este sentido como habéis visto hay mucho que hacer y hay cosas que solo yo puedo hacer por mí mismo. Muchas gracias espero que haya servido. Muchas gracias a las dos yo creo que ha sido magnífico una charla de divulgación importante importante y que todos yo creo que tenemos que llevarnos unos mensajes a casa claros que puede ser que cambien nuestra actividad diaria y nuestro estilo de vida. damos un tiempo para preguntas si alguien quiere intervenir. Adelante. El micrófono por favor. Soy una persona que toma Sintrol entonces estamos más expuestos o menos expuestos al ITUS. El sintrón es una medicación que está indicada precisamente para prevenir a personas que tienen determinados problemas cardíacos frecuentemente arritmias cardíacas de ictus isquémicos o infartos. Si indicamos el sintrón es porque evidentemente su beneficio es superior a los riesgos que conlleva. Es un anticoagulante y como tal pues efectivamente tiene una serie de riesgos de sangrado que en cualquier caso son siempre menores que el efecto bueno que pretende que es evitar los ictus isquémicos. Es parte del tratamiento preventivo de infartos cerebrales y es bueno claro que sí. Se deja una parte que yo también quiero mencionar. Todos los fármacos tienen sus beneficios y sus inconvenientes y el sintrón también tiene sus inconvenientes y uno de ellos es que puede aumentar el riesgo de tener una hemorragia cerebral. Es verdad que el beneficio de evitar el émbolo es muy superior pero eso hay que saberlo y también es necesario llevar el control estricto porque precisamente el riesgo de sangrado aumenta cuando el control no es tan correcto y también el riesgo de hacer un nuevo émbolo aumenta cuando el control no es tan estrecho. La verdad es que es un fármaco que requiere yo diría una disciplina en la toma y en los análisis que sea lo más correcta precisa y además con variaciones que a veces dependen de dieta o de factores ambientales que a veces no se explican bien y que no es fácil de determinar. Hoy día han salido nuevos anticoagulantes orales para las personas que tengan problemas para controlarse la medicación de forma adecuada con el síndrome. Al GIL 50 que me quitaba el dolor de espalda y ese me producía hubo un momento que me producía un sangrado de nariz cuando tosía o hacía algún esfuerzo y entonces dejé de tomar el antal GIL 50 y el sangrado no he vuelto a tener problemas de hemorragias. Efectivamente hay muchos medicamentos que modifican la actividad anticoagulante del síndrome. Uno cuando toma síndrome sabe que no puede tomar aspirina que los anticoagulantes algunos anticoagulantes hay antiinflamatorios perdón aumentan también el riesgo de sangrado y otros fármacos modifican la eficacia el grado de riesgo de sangrado o incluso la eficacia del fármaco y eso es una realidad. ¿Más preguntas? ¿Estos tratamientos serían beneficiosos cuando no se produce el ictus pero sí que hay microinfartos que pueden llegar a producir una demencia con el tiempo? Perdón la pregunta es si estos tratamientos ¿Qué tratamiento? ¿El síndrome? No, no, no los que habéis dicho ¿La trombolisis? A ver, perdón Cuando no se llega a producir un ictus pero sí que hay pequeños microinfartos que pueden afectar y que degeneran en demencias. Creo que te entiendo el infarto el ictus puede provocar demencia los síntomas de los que yo he hablado son sobre todo síntomas motores los que se ven pero en el dibujo de lo que hay representado en cada zona del cerebro cuando se produce una lesión no solo afecta la fuerza o la parálisis o no poder hablar también se altera el comportamiento también se puede provocar una demencia vascular que es a lo que creo que te refieres y cuando consigues recanalizar cuando consigues tratarlo a tiempo y quitar por completo el infarto no queda lesión entonces tampoco queda demencia tampoco queda una alteración cognitiva lo recuperas 100% lo que pasa es que si no lo recuperas 100% y queda una parte de infarto pues según la zona del cerebro que donde se haya producido el infarto te puede provocar un deterioro cognitivo que si el ejercicio mental está funcionando el ejercicio mental de los juegos de mesa los sudokus que a veces incluso si eres muy aficionada pues si hay un cansancio pero eso es positivo todo lo que es estimulación cognitiva leer calcular hacer ejercicios que esto no tiene vamos a decir una eficacia en la prevención del ictus que de alguna manera iría destinada a evitar esos tapones en las arterias o esas alteraciones cardíacas eso no tiene eficacia eso en todo caso tiene eficacia para mantener lo que llamamos el cerebro activo y tener una mejor reserva cognitiva pero no dedicado a la prevención del ictus de forma específica Hola, buenas mira después de lo bien que habéis explicado el tema me gustaría saber a ver si hay algún folleto que hable sobre las causas y la prevención del ictus ¿habéis traído algún folleto? ¿algún folleto? ¿folleto? no pero pero tenemos si interesará a través de la asociación a lo mejor si si no podemos dar a la asociación o si lo hemos traído si podemos hacerlo elaboramos tenemos si no lo hemos traído pero pero podemos elaborar yo quiero hacer un comentario ¿hay más preguntas? yo quiero insistir en algunas cosas ¿no? lo del sedentarismo la verdad es que nuestra población se ha vuelto sedentaria en los últimos años la gente está mucho tiempo viendo la televisión o está leyendo o está haciendo actividades que son muy atractivas por otro lado sin necesidad de esforzarse y cada vez se ve de forma más clara que el sedentarismo es un factor de riesgo importante lo que ha recomendado de andar todos los días y hacer ejercicio intenso ejercicio físico un poco intenso todos los días un rato yo creo que 15 20 minutos de ejercicio de gimnasia un poco que fatigue y eso yo creo que es que es importante tema de la dieta yo creo que la dieta es un factor también muy importante y probablemente el consumo de grasas de la carne o derivados de la leche la mantequilla esas cosas seguro que son perjudiciales pero siempre hay algunos ejemplos que sorprenden uno de ellos es el tema del pescado azul antes decían hombre el pescado azul es muy grasiento es perjudicial y después dijeron hombre pescado azul es beneficioso porque el tipo de grasas que contiene es beneficioso esto yo creo que también pasa con los huevos la semana pasada salió un trabajo de que un huevo a diario disminuía el riesgo de ictus de forma considerable no de enfermedad cardiovascular pero un huevo diario reduce el riesgo de ictus creo que es en un 60% comparado con la gente que no toma huevos o que toma ¿eh? ya probablemente a la gente que le sienta bien un huevo tomar un huevo al día probablemente es beneficioso ¿no? que no tenga miedo por lo tanto yo quería comentar esto bien esta es la última conferencia del ciclo hemos querido participar en Donosti Capital Cultural con este ciclo que es una serie de conferencias científicas y quiero manifestar mi interés por introducir dentro del concepto de lo que es cultura a la ciencia cultura no es solo arte no es solo literatura no es solo historia la ciencia forma parte de nuestra cultura de nuestro bagaje cultural yo espero que esto haya sido útil para personas que han venido yo sé que aquí hay muchas personas que han acudido prácticamente a todas las conferencias y les agradezco muy sinceramente la colaboración y el hecho de que hayan venido y espero que en el futuro nos sigamos viendo y que con salud como lo máximo posible muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.